Hola como están gente de YouTube, Facebook, Twitter y Google Plus Hoy os traemos un juego al estilo material de Psyche para su Android Un super juego que seguro muchos de ustedes lo van a descargar y se van a poner a empezar a jugar en su Android Bueno, el juego se llama Altos Adventure o la aventura de alto Y bueno, este juego consiste en que un pastor va por la nieve atrapando a sus llamas Y bueno, recolectando monedas y puntos de acuerdo a medida que vaya pasando la dificultad del juego Es un super juegazo para su Android, les recomiendo que se lo descarguen y aquí os dejo con el trailer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, para los que no cuentan con un dispositivo Android, este juego también está disponible para las plataformas de Apple, o sea iOS Bueno, vamos a abrir el juego, a ver si nos mola Vamos a ver qué tal es, a describir sus características, los modos que tiene Y sobre todo una jugabilidad muy práctica, estilosa y elegante Que os dará un aspecto muy bueno para su Android, la verdad que tener este juego es como un privilegio Y ustedes me dirán, ¿este juego es de paga? No, este juego es totalmente gratuito, se acaba de estrenar el año reciente, el año anterior como ustedes lo pudieron ver Y la verdad que tiene unos gráficos espectaculares, basado en material design es uno de los mejores juegos que he probado O sea, tío, qué hermoso, qué hermoso es esto Vamos a bajarle por el copyright, ya sabéis Nos dice, toca para empezar Vamos a darle ahí La verdad que este juego es una pasada, tío Este juego es lo mejor, lo mejor que he probado Bueno, más adelante del video ya os contaré cómo va funcionando esto Bueno, lo que tenemos que hacer es aplastar las rocas para poder saltar Y nuestro objetivo es cazar las llamas, capturar las llamas que se nos han escapado supuestamente del corral Bueno, y también además de lograr un puntaje muy alto, debemos de recolectar monedas Para luego intercambiarla por la tienda, por revivir alto, en comprar, no sé, paquetes de cosas que nos sirvan en el juego Cosas futuras que nos sirvan en el juego Dice, revive alto Lo que sí me ha causado impresión es que para revivir alto se usan 1500 monedas O sea, tío, esto es una pasada Es algo que, bueno, no debería de costar mucho Ya que una oportunidad de la misma partida no debe de costar tanto, ¿no? A menos que vayas demasiado mucho score y quieres revivirlo, ¿no? Algo que me ha gustado de este juego es que sus gráficos son hermosos La verdad que son preciosos estos gráficos ¿Cuánto daría yo por poder crear un wallpaper así? Y ustedes se dirán Haciendo una captura de pantalla no se verá con eso, ¿no? Bueno, hemos caído, vamos a verlo acá Haciendo una captura de pantalla no vamos a lograr un wallpaper en resolución HD Les recomiendo que vayan al explorador y de ahí busquen wallpapers de la aventura de alto Ya que este juego me mola mucho Mira, mira, pero mira que hermosos gráficos Interfaz bastante sencilla Vemos que cuenta con varios idiomas Entre ellos están el inglés, el francés, el español, el deucho, el italiano Y muchos idiomas más que ustedes podrán ver Así que también podemos conectarlo con el Google Play Para poder respaldar nuestros datos En cuanto a estadísticas Los créditos nos dice que son Snowman Es el creador del juego Los productores del juego Vemos que es del 2015, o sea, recién de este año Y acá podemos ver todos los logros que hemos conseguido, ¿no? En el juego Todo lo que hemos avanzado Y algo que me ha gustado mucho Es la opción que nos dice modo fotográfico Si nosotros pulsamos acá No solo nos permite hacer una captura en resolución completa Sino que además nos permite desplazarnos por el juego Para poder tomar la fotocaptura, ¿no? Si nosotros queremos verlo ahí Lo acercamos o lo alejamos Y podemos ver que nos da una muy buena vista Nosotros le damos acá donde dice foto Y vemos que nos ha tomado una foto Si nosotros avanzamos más adelante en el juego Podemos capturar un paisaje La verdad que un paisaje muy hermoso Y le damos acá en guardar Eso sí, cada foto que toman se reemplaza por la anterior Por eso os recomiendo que la guarden en un sitio En una carpeta donde ya tengáis todas las fotos de alto Porque esta se guarda como alto foto Y bueno, así es como se guardan todas las capturas del juego Vamos a pincharle en volver En opciones En inicio Y algo que también me ha encantado muchísimo de este juego Es que si nosotros lo utilizamos a la derecha Podemos encontrar un solcito Y si nosotros lo pulsamos Nos dice Te damos la bienvenida al modo Zen Sin puntuación Sin fin de juego Sin distracciones Solo tú y la montaña infinita Bueno, acá nos dice que Nos recomienda utilizar auriculares Para vivir una mayor experiencia móvil Bueno, le damos en tocar para continuar Ahora mismo no tengo los auriculares Ya que estoy grabando Y bueno La verdad que Esto sirve muchísimo Para hacer unas capturas Inimaginables O sea Acá no tenemos ni puntos Ni monedas Ni nada Veamos que nos hemos caído ahí Y tocamos Y seguimos Vuelta he caído ahí Si Es que lo que pasa Es que hay un poquito de lag Por la grabación Wow Vale tío Me han rescatado una palomita Bueno Seguimos en el juego Hemos caído O sea A la cuenta que no estuvieron manejando mi Android He caído He caído muchas veces Vamos a pincharlo de nuevo Y esta sí que será la partida épica Bueno Los dejo con este pequeño gameplay Espero que lo disfruten Ya saben que Hasta la próxima JuancaDroid360 No olvides seguirme En mis redes Como Twitter Facebook Y Google Plus Además también estamos en blog En mi blog personal Para que podáis ver Todo el contenido del canal ¿No? Y bueno Así es Estas son las redes Donde puedes seguirme Apoyar a JuancaDroid360 Para os traer Contenido de lujo La verdad que Estos juegos Me han demorado bastante Consiguiendo este juego Buscando un juego Con unas excelentes gráficas Los algo material Design Como os repito Si ustedes pueden ver Es un paisaje Muy moderno Vale He caído Es un paisaje muy moderno Y bueno Y nada más Se reporta JuancaDroid360 Adiós Adiós